Adrián Marcelo, Adrián Marcelo es un patético insolente, pero me caí bien. El Adrián Marcelo, lo conocí en una obra de teatro porque trabajamos juntos en el Briago de Oz, una obra producida por mi amigo Archie Ballardi. Entonces él hizo el papel, el buen Adrián Marcelo, de El Hombre de Ojalata, porque el cuento es el del Mago de Oz, nada más que es el Briago de Oz. Y yo hacía el papel del perro de Dolotita, que en este caso es Doloteta, que lo hacía Fabiola Martínez. Por cierto, muy bien a Fabi. Y entonces yo era el perro de ella, Teto. No, Totó se llama, no recuerdo cómo se llama en la película. Sí, creo que Totó, pero yo me llamaba Teto, en vez de Guarumo. El caso es que yo salía de perro en la obra y estaba con Adrián Marcelo, el de Hombre de Ojalata. Y nos tocó el mismo camerino, porque Archie Ballardi, pues nada güey, dijo, no, pues son de la misma religión, ¿no? Fuman de lo mismo. Y nos puso en el mismo camerino a Adrián y a mí. Y pues sí, de hecho, imagínense qué buenas pláticas me vente con Adrián Marcelo, que por cierto, a ratos les voy a decir, lo más importante que aportó a mi vida el conocer a Adrián Marcelo, es bien importante lo que aportó a mi vida de Adrián Marcelo. A ratitos, adelante les voy a contar. El caso es que en la obra de teatro él tenía que hacer El Hombre de Ojalata y no se aprendía el pinche libreto. Y estábamos en el camerino y lo repasaba y lo repasaba y lo repasaba. Yo no sé para qué chingados lo repasó tantas veces, si a la hora que salió el escenario, ya estando en el escenario, hizo lo que se le hincharon los huevos. Entonces, dijo lo que quiso. Al perro Guarumo lo puso como trapo. Este, a, a este, a, ¿cómo se llama? Mario Besares también. Le dijo a Expresidiario. No, no, se pasó adelante. Y que le dijo a Mario Besares que lo habían corrido de multimedios. Y no, 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 no. Es insolente el hijo de su pinche. Y, y... Pero muy simpático el cabrón. A mí también me dijo cosas de poca madre que me hicieron reír mucho. Entonces me di cuenta que le rodaba bien la canica. Porque sin salirse del contexto de la obra de teatro y aplicando su propio diálogo, hizo del personaje, lo hizo suyo. Muy de Adrián Marcelo. Al final de la obra de teatro, les estoy diciendo que estaba Mario Besares, estaba Archivalardi, estaba la Fabiola, estábamos muchos actores. El aplauso mejor fue para él. Él se llevó el, la ovación se llevó a Adrián Marcelo. Y era la primera vez que se ha teatro. No se aprendió el pinche libreto, pero lo que hizo improvisado en el escenario y la forma que le dio al personaje hizo que esa noche el más chingón fuera Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, ese es Adrián Marcelo. Me llama la atención porque no había nada en la televisión que me hiciera ruido, que yo volteara a ver. Tenía ganas de que saliera algo y que yo dijera, a ver, ¿qué está pasando? Y nada me llamaba la atención. Y de repente, pum, sale Adrián Marcelo. Entonces, cuando lo conocí en el camerino y me di cuenta que era un muchacho muy inteligente, que de hecho era psicólogo, platicamos algunas cosas que yo quería saber, que él me explicó acerca de la marihuana, acerca de trastornos mentales, acerca de adicciones, acerca de alcoholismo, o temas que siempre me ha interesado porque yo soy rehabilitado de alcoholismo y soy rehabilitado de cocaína y de otras sustancias. Entonces, pues siempre cuando hay un psicólogo con el que puedes charlar y que te puedes abrir de capa, pues está bien chido, ¿no? Me identifiqué mucho con Adrián Marcelo. Él me invita a grabar con él y me dice, ¿realmente te da pena decir que eres canábico activo? ¿Por qué no sales del clóset y dices que fumas? Porque tú no tomas, tú no inhalas, tú no te metes nada, pero comes una gomita de THC, ¿no? Entonces eres canábico activo. ¿Por qué no te das un gallito conmigo al aire? Chávera Marcelo. Y le digo, no, ni madre, está cabrón, güey. Está bien que yo sea muy auténtico y muy neta, pero hay gente que no lo acepta, güey. Y hay gente que es bien espantada en ese pedo, güey. Pero cuando me dice él, te ofrezco tanto dinero, no fue poco. Le dije, ¿cuándo ahora vamos? Y ahí vamos. Y pues sí, dicho y hecho, ¿no? Platicamos de los beneficios y también los contras de la marihuana. Totalmente de acuerdo, coincidimos siempre en que no es para menores de 21 años. Coincidíamos en que hay a quien le hace bien y a quien le hace mal. Coincidíamos en que, como puede ser muy benéfico para algunas personas, puede ser muy perjudicial para otras. El caso es que siempre es interesante hablar con el de Marcelo. Y luego le digo que si quiere grabar conmigo un podcast que se llama Entre Camaradas y voy a su casa. Y me doy cuenta cómo vive. Y vive muy bonito, porque es un muchacho muy organizado. Sabe muy bien lo que quiere. Esa esposa muy linda, muy chida. Tiene su casa bien bonita. Nos sentamos ahí en su sala y me empezó a platicar por qué estudió psicología, lo que él había dicho en aquel partido de fútbol, que dijo algo que hasta el presidente de la República lo nombró en su mañanera, ¿no? Adrián ha llamado la atención de una manera muy cabrona. Esto que dijo de las gorditas, pues es insolente, porque la verdad yo no me atrevería a decir eso, porque primero, bueno, no creo que él realmente piense así. O sea, realmente creo que él hace un personaje. Y esto con el luchador, Chisman, ¿no se llama? Chisman, que se va a dar de madrazos con él. A lo mejor ahora sí está muy molesto Adrián, pero todo lo que está haciendo... Yo estoy del lado de Adrián. Apoyo a Adrián. Totalmente apoyo a Adrián. Y la cosa es que él llama la atención nacionalmente. Hace ruido. Adrián hace ruido. Adrián Marcelo hace ruido. Y entonces ahí voy donde... Lo que yo quería platicar es que estando en el camerino, cuando yo lo conocí, me dice, Oye, Oscar, ¿cuántos años tienes en la televisión? Y le digo, pues, 48. Y me dice, ¿y algún día has pensado en dejar la televisión? Y le dije, No, yo soy gente de televisión. Nací en televisión y moriré en televisión. Me dice, Pero no has pensado atacar bien las redes sociales y dedicar más tu tiempo a las redes sociales. Y entonces le dije, Pero es que eso no creo que me deje, ¿no? Entonces me empieza a explicar. Y me empieza a abrir un panorama. Porque para esto, y siempre lo he dicho aquí y en todos lados, yo soy una persona que aprendo de los chavos. Y siempre los escucho y les hago caso. No creo saber todo. Es más, no sé nada. Yo soy un ignorante de todo. Entonces me gusta escuchar y aprender. Y él empezó a abrirme un panorama muy grande. Cuando estuve en su casa, él me enseñó los números y me dijo, Mira, esto es... Las redes. Entonces yo dije, Cámara, nunca lo había pensado. Y luego empezó mi cabeza a dar vueltas. Y dije, voy a dejar la televisión. Voy a renunciar a la televisión. Y le hablo. Y le digo, Oye, he decidido que voy a renunciar a la televisión. Y me dice, No. No hagas eso. Hay un público de la televisión que es mucho, que te ve. Y al cual tú siempre debes estar divirtiendo. No te quita nada seguirlo haciendo. Pero ataca tus redes. Entonces me dice, Te voy a presentar a las personas indicadas. Y entonces me presento al equipo con el que trabajo ahora. Que se llama así. Y entonces pude empezar a hacer que si lo de las, el anecdotario entre camaradas, Cucufato y Burundango con Poncho de Niris, Cucufato y Burundango con Mike Salazar, y luego entre Viejo Lobos de Mar, este... O el Guarumo Blog, el Guarublog, este... Y todo lo que estamos haciendo en redes. Entonces le estoy muy, muy agradecido a Adrián Marcelo, porque gracias a él estoy haciendo esto. Entonces siempre se aprende de los chavos. Sin embargo, al principio, este... Ah, por cierto, me invitó a su boda, pero no pude ir porque tenía trabajo. Me pasó como Benito Castro, que es mi padrino, ¿no? Y entonces le hablo para invitarlo a la boda, a una de mis bodas. Y entonces me dice, hijo, claro que voy a estar en tu boda, tú sabes que te quiero mucho, pero si sale hueso, no. Y el día de la boda de Adrián Marcelo, yo tenía hueso, tenía un jale, entonces le dije, no va a poder ir, Adrián, discúlpame, pero me invitó a su boda. Me cae muy bien él y su chica, su esposa, me caen muy bien los dos. Estando en su casa, y terminando la entrevista, tuve chance de platicar más rato con él y conocerlo más. Y entonces me di cuenta todo lo valioso que es el chamaco. Es un buen hijo, es un buen, un buen, bueno en ese momento novio, ahora esposo. Lo vi como trataba a su novia muy bonito, su prometida. Vi lo bonito que me habló de sus papás, de su familia. vi sus valores, vi que, y me pude dar cuenta que es culto, que está preparado, que no es improvisado, que sabe muy bien lo que está haciendo, que no le salen las cosas de chiripa, que tiene mucho talento, y que está empezando. Y que está empezando. Realmente en tan poco tiempo, Adrián Marcelo está marcando un momento, ¿no? En las redes sociales. Y está empezando. Todo lo que nos va a ofrecer en un futuro, Adrián Marcelo, es muy prometedor, y eso me emociona, me emociona. Me emociona ver a alguien brillante y seguir su carrera, y ver qué es lo que está pasando, y qué está pensando, y hacia dónde va avanzando, y qué va descubriendo. Es muy interesante, seguir la carrera de un triunfador. Así que, no te voy a quitar los ojos. Pero sin embargo, empecé diciendo aquí, que es un patético insolente, pero me cae bien. Y creo que no soy el único que piensa así. Creo que hay mucha gente que piensa. Es un insolente, pero me cae bien. ¡Gracias!